Tenimos ayuda para localizar a Celero Vergado López, de 18 años, extrae el 22 de abril, en la Delegación Álvaro Bregón. Celero Vergado López, el honor de sufrir a algunos de los 18 años del año 2017. Tenimos ayuda para localizar a Celero Vergado López, de 18 años, extrae el 22 de abril, en la Delegación Álvaro Bregón. Celero Vergado López, de 18 años, extrae el 22 de abril, en la Delegación Álvaro Bregón. ¡Bregón! 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 ¡Están efectivamente!! ¡eshí que te invito! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.